Los talleres autorizados por la Dirección de Tránsito Nacional lucen vacíos para la realización del chequeo mecánico y emisión de gases que exige la Ley 431 o Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito. Según las autoridades, solo 200.000 vehículos de los 600.000 que hay en el país han realizado los chequeos. En Autoservicios Pacheco, uno de los talleres que mayormente se llevaba a realizar la inspección, a principios de año la afluencia es baja. Aproximadamente de 10 a 5 personas en el día, o sea no hay una afluencia extraordinaria como lo hubo al comienzo del año porque eran filas. El 67% se encuentran pendientes de efectuar la inspección mecánica y a partir del 2 de enero de 2016 los agentes de tránsito iniciarán a multar a los conductores que no cuenten con los certificados. En una pequeña encuesta realizada por el Nuevo Diario en Semáforos Capitalinos, varios conductores aseguraron que ellos ya habían realizado la prueba. ¿Ya le realizó inspección mecánica al vehículo? Sí, ya, ya. Gracias a Dios ya. ¿Ya anda todo legal? Sí, todo legal. Está al orden, está al día. ¿Ya la realizó? Sí, la hice en diciembre. ¿En diciembre? ¿Cuándo la hizo? Sí, en diciembre pasado. ¿Todo anda bueno? ¿Anda el día? Todo legal. ¿Está legal? ¿Hace cuánto la realizó? Hace el año pasado, a un año va a cumplir. La revisión de emisión de gases de vehículo liviano cuesta 230 córdobas y 300 automóvil pesado y 380 la inspección mecánica para los primeros y 300 a los otros. El sticker de revisado tiene costo de 50 córdobas y la multa por no portar la calcomunía 320. ¡Gracias por ver el video!